Prepárate muy bien, porque hoy el universo te va a mandar una de las señales más importantes de tu vida. Jesucristo dijo, según tu fe te he dado. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuánta fe necesitamos para crear nuestra realidad? Y Jesucristo le dijo, no necesitáis mucha fe, lo único que necesitáis es la fe de un grano de mostaza. Y le dirás a ese monte que se mueva y se moverá. Tal vez ya te cansaste, lo intentaste todo, quizás tu fe ha muerto. Pero quiero que sepas que este no es el final, lo mejor está por llegar. Y esto recién comienza. En la Biblia se dice, aquel que conoce mi nombre se esforzará y actuará. Quiero que sepas que existen dos caminos. El camino fácil que te lleva a la perdición. Y el camino difícil y estrecho que te lleva a tu tierra prometida. ¿Cuál eliges tú? Y el universo te dice, tú vas a ir por el camino difícil, estrecho, donde nadie va y que nadie elige. Porque yo te elegí a ti. Pero te dice el universo, tranquilo, que yo conozco tu corazón. Y cuando vas avanzando, te cansarás, querrás llorar, te dolerá la espalda y te caerás de tanto caminar. Pero yo te voy a levantar con nuevas fuerzas. Mandaré a mis ángeles más poderosos para que cuiden de ti, cuiden de tus espaldas mientras vas caminando. Tú me has demostrado tu fe. Tú me estás demostrando tu fe. Y yo no miento. Tu tierra prometida está garantizada y está muy cerca. Solo tienes que seguir avanzando. Y que esta noche vayas a dormir tranquilo. Que yo cuidaré de ti, te dice el universo. Y prepárate, descansa bien. Porque se viene nueva batalla. Y tienes que estar listo. Y tienes que saber que tal vez la vida te ponga obstáculos. Pero los límites los pones tú. Tienes que hacerle saber a Dios que Él no ha elegido a un don nadie. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir creyendo y poniendo firme tu fe. Recuerda que Dios apoya a aquellos valientes de corazón. Y tienes que saber que aquello que tú deseas ya es tuyo. Solo tienes que ir a por ello. Y ten paciencia que si vas y lo intentas una y otra vez. Tarde o temprano lo vas a conseguir. Y yo sé que tú puedes. Yo sé que tú te atreverás a hacerlo. Yo sé que tú lo harás. Y que el universo siempre te va a acompañar en tu camino. Que si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Y avanza todos los días con fe. Cree en ti. Confía en ti. Y vas a llegar. Y que cada fracaso, cada dolor, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor garantizado. Y que no importa la injusticia del pasado. No importa los fracasos. Todos tus errores. Deja que el universo la restaure. Y la multiplique en bendiciones. Ha llegado el momento de tu triunfo final. Ha llegado el momento de que sigas caminando. Dios te ama. Él está esperando que tú le creas. Sigue hacia adelante. Y marcha con sabiduría. Si no sabe la respuesta todavía. Ten paciencia. Tu padre te va dando las cosas. A medida que tú vas creciendo. Y cuando más vas creciendo. Más desafíos van a aparecer. Y tú estarás listo para esa batalla. Estarás listo. Porque Él te eligió. Y Dios no elige a cualquiera. Él sabe muy bien de qué estás hecho. Sabe de qué eres capaz. Y recuerda. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. No importa si cometiste un error hace cinco minutos. Si te salieron mal las cosas que tú planeaste. No importa. Levántate de nuevo. Y sigue intentándolo. Sigue demostrando tu fe. El universo es ese poder absoluto. Se expande. Y tú debes expandirte también. Busca el reino constantemente. Y no te des por vencido. Ni siquiera un vencido. Y cuando estés en el suelo. Y tengas lleno de cicatrices tu cuerpo. Aún así levántate. Y mira. Hacia allá y ahí. Lo voy a conseguir universo. Y te voy a demostrar de qué estoy hecho. Imparable. Si vas con todo. Y a por todo. Y no importa lo que te ponga en el camino. Tú vas a poder con ello. Te digo yo. Que entonces lo vas a lograr. Tú y yo estamos juntos. En esta batalla. Y te apoyo en tus sueños. Así como tú. Apoya a los míos. Estamos unidos. Y juntos vamos a crear. Un mundo increíble. Te esperan mediciones. Te esperan milagros. Ascenso. Promociones. Incremento. Salud. Relaciones increíbles. Suelta los apegos. Y libérate. Y vive. Una vida. Extraordinaria. Bueno. Mi nombre es Mario. Esto es. El origen. Y suscríbete a este canal. Porque te estoy oyendo un video. Todos los días. Para mostrarte mi propia visión. Como es que yo veo las leyes inusables. Y como las aplico. Y muchas gracias. Para todos mis suscriptores. Por siempre dar like. Y comentar. En serio. Los amo a cada uno de ustedes. Y bueno. Nos vemos en lo más alto. En el glam. En el glam.